El distrito de Yachá, en la ciudad de Shanán, región autónoma de Sizang, es famoso por sus antiguos bosques de nogal, con más de 3.600 árboles de más de 1.000 años de antigüedad que se extienden por 24 aldeas. Este recurso natural es la materia prima para la creación de los cuencos de madera de Yachá, que se fabrican a partir de los nudos del nogal. Esta artesanía, que se ha transmitido de generación en generación, es un elemento representativo del patrimonio cultural inmaterial de Sizang. Tras un intrincado proceso de ocho pasos, desde seleccionar la pieza de madera para tallar hasta el pulido, a los hábiles artesanos les toma dos meses transformar una pieza de madera en un cuenco con delicados patrones. Los cuencos tradicionales de madera, que alguna vez fueron vitales para la vida cotidiana de los habitantes de Sizang, han ganado mayor atención gracias al aumento del turismo. Sang Yu, un heredero de este arte que empezó a fabricar cuencos de madera a los 16 años, pasó de tener un taller familiar a crear una empresa de industria cultural con apoyo gubernamental. Ahora combina la artesanía tradicional con el diseño moderno, creando productos elegantes y prácticos para satisfacer la creciente demanda del mercado. Llevo 26 años haciendo cuencos de madera y ahora quiero ser más creativo con los diseños. Estoy pensando en hacer cuencos más pequeños que sean más fáciles de comprar por los turistas, como recuerdo, o decorativos para exponer en casa. También nos estamos promocionando a través de plataformas en línea y nuestras ventas anuales se han duplicado. La empresa de Sang Yu también se ha convertido en una base local para la conservación del patrimonio cultural y material. Ofrece formación y oportunidades de empleo a los residentes locales, entre ellos muchos jóvenes. Esto ayuda a preservar y desarrollar la artesanía de la fabricación de cuencos de madera, al tiempo que permite a más personas de la zona lograr un crecimiento sostenible de sus ingresos. En los dos últimos meses de aprendizaje aquí he dominado cada paso de la fabricación de cuencos de madera, desde la selección de materiales hasta el procesamiento. Ahora trabajo aquí y gano unos 9.000 yuanes al mes, lo que ha mejorado mucho mi vida. Espero seguir perfeccionando mis habilidades, hacer más y mejores cuencos de madera y seguir preservando este patrimonio cultural y material. Mediante el cultivo del talento y la promoción de las industrias culturales tradicionales, se ha revitalizado la artesanía de los cuencos de madera de Yachá. Hoy estos cuencos no solo son populares en Sizán, sino que han adquirido fama nacional como recuerdos turísticos y objetos de colección. Esto ha impulsado la economía local y ha ayudado a preservar el patrimonio cultural. CGTN, en español.